Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, estamos acá en el juego de template y no sé qué Es un juego que un suscriptor ahorita me ha enseñado, el cual dice que están los huevos de Pascua Así que vamos a entrar a este nivel, que sería el nivel mediano donde lo vamos a poder ganar Gente, entre todos los suscriptores que entraron, 8 de 8 gente, 8 de 8 Acá tenemos que votar, todos voten acá gente, para poder entrar a este mapa en sí Vamos a entrar a este mapa, el cual vamos a ganar los huevos de Pascua Tenemos que ganar un total de 5 huevos de Pascua Y ahí al momento de ganar, vamos acá, ven, 5 reliquias tenemos que ganar Nos dan 5 vidas, así que tenemos oportunidad, así que voy a hacer una pausa hasta llegar un novio y ya volvemos Bueno gente, como andamos acá en un novio y gente, bueno, esos son los parkour que tienes que pasar sin morirte Porque si te mueres, ya fuiste en sí Bueno, aunque no están del todo difíciles y eres bueno en Jailbreak O sea, poder ser bueno acá Bueno, no te va a quitar, esos láser no te quitan toda la vida Y me he hecho sustan esta cosa en sí Bueno, pero no importa Es recomendable que te vayas por estos láser que no tienen mucho a esto en sí Y que estos pinchos no te maten Como casi me matan ahorita a mí Eh, falta solamente un huevo que sería el, bueno, porque son 4 de 5, faltaría uno Eh, creo que ya recobraron todos, ¿cierto? Sí, ya recobraron todos Eh, creo que este es el que falta en sí, porque son 4 de 5 Y este falta, este falta, creo que este falta en sí No lo sé, a ver, déjame ir a investigar Eh, a ver, este no me voy a decir Este, este ya está Sí, creo que este, este igual me morí Así que ya volvemos a ir a buscar el difícil y ya volvemos Bueno gente, pasado una vez que lleguen a recolectar las 5 gemas gente Lo que tienen que hacer es dirigirse a esa puerta Ahorita así les va a salir un mensaje El cual les va a decir que tienen que, bueno Han encontrado todas las reliquias y tenemos que escapar lo más antes posible Porque van a llegar esas cosas y nos van a, digamos, capturar Entonces todos vamos a tocar esta cosa de acá O sea, esta cosita de acá Y nos va a dar el emblema gente Acabamos de ganar el emblema El emblema del, ¿cómo se llama? El emblema del huevo de Pascua Ese huevo de Pascua Muy rarito, es muy rarito para mí No esto para ustedes, pero es muy rarito En sí, no estamos en Halloween de Roblox No estamos en, eh, le doy a dónde te alcanzarán WTF Y ahora vamos a presionar ¿Qué pasa si vuelvo a presionar acá? A ver, ahí está Eh, ahí tenemos ya como digamos a Thanos Ya podemos vestirnos de Thanos Porque ya tenemos su cara XD Ya no podemos vestir de Thanos A ver, ¿quién se va a venir acá? Dice, vámonos Dice, vámonos Así que yo me voy Y como vemos ahorita, gente Ahorita debe ya parecer que tengo Bueno, voy a reiniciarme Y van a ver que ya tengo lo En la nueva máscara en sí A ver, salida Que no quiero ver Ahí está, gente Soy Thanos Así que dejen su like por Thanos Y nos vemos Hasta el próximo video de Lejón Bye, bye Música Música Gracias por ver el video.